Lolo, 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 lolo Por eso sí, nunca vas a cambiar Vas siempre a mil, no sabes dónde vas Pues sabes bien, que no te caerán Vas por ahí, gritando libertad Dale apuesta por lo que dices Y que condenas y me bendices Tanto la cara por buenas causas Y que la muerte no veas que pasa Dale apuesta por lo que dices Y que condenas y me bendices Tanto la cara por buenas causas Y que la muerte no veas que pasa Es ahora sí Se apetece que iré Y sabes bien Que no te apoyaré Quiero mirar Detente sin dudar Continuar Llegar hasta el final Dale apuesta por lo que dices Y que condenas y me bendices Tanto la cara por buenas causas Y que la muerte no veas que pasa Somos así Nadie nos va a cambiar Saber vivir Saber vivir Saber cómo luchar Y conseguir Hacernos respetar Ir al más junto Gritando libertad Nadie apuesta por lo que dices Y que condenas y me bendices Tanto la cara por buenas causas Y que la muerte no veas que pasa Nadie apuesta por lo que dices Y que condenas y me bendices Tanto la cara por buenas causas Y que la muerte no veas que pasa Nadie apuesta por lo que dices Y que condenas y me bendices Tanto la cara por buenas causas Y que la muerte no veas que pasa Somos así